Hola a todos, yo soy el león, rugió la bestia en medio de la avenida Todos corrieron sin entender, party show a plena luz del día Por favor no huyan de mi, yo soy el rey de un mundo perdido Soy el rey y te destrozaré, todos los cómplices son de mi apetito Soy el rey y te destrozaré, todos los cómplices son de mi, yo soy el rey de un mundo perdido